Esa vecina que es la detective del barrio es que quiere saber lo que pasa a diario Esa tema que tu me tienes que no te deja ser feliz lo que yo haga con mi vida no tiene que importarte a ti Esa tema que tu me tienes que no te deja ser feliz lo que yo haga con mi vida no tiene que importarte a ti Dame banda Señores, bienvenido nuevamente A tu programa favorito Zosobrita Music Radio Me gusta ese tema Que estaba sonando de fondo Hay un tema que va a salir en los próximos días Que se está trabando una promoción Es un nuevo tema de Zoranual Menor Herrera Un dembow que promete mucho Ese dembow Señores, le tengo una buena nueva Yo sé que esta Le va a gustar mucho A muchos de ustedes que me siguen Y malos fanáticos de Roche Él Que le maneja lo digital a Roche O sea, JC Reinstituyente Vulcano Music Pues acaba de hacer público De que el Remi de mi contacto De Roche R.D. viene Oiga con quién Daddy Yankee Anuel y Mike Tawel Mi contacto es Remi Señores, le voy a explicar para que ustedes me entiendan Lo que está pasando Ustedes saben De que Roche Tiene atrás la gente de Vulcano El cual pues Tiene unas buenas conexiones Que supuestamente el Alfa se la hizo No sé El lema es que la tiene Que es lo importante Vulcano Es quien distribuye Lo digital de Roche Y fue quien se encargó De preparar el Remi De Ella no es tuya Según tengo conocimiento También Fue la persona encargada De hacer las negociaciones Con la zona O sea El pana El pana no adivina Y le está amarrando Cabo duro a Roche Entonces Él sabe que tiene una guerra R.D. Tuyo sabe que tiene una guerra Con el que Roche está guerriendo Ahora mismo Él lo sabe Porque esa guerra es viejísima Pero ¿Cómo R.D. Tuyo puede ganar esta guerra? Fácil Poniendo a Roche en el lugar Que debe de estar Con los tígeres que son Y eso es lo que está haciendo J.C. R.T. Tuyo Poniéndole prácticamente A Roche al lado Al Alfa O porque ustedes piensan Que hay ese pataleo O porque ustedes piensan Que fue que está mandando fuego Que usted se corre Corre todos los domingos Porque Quieren el barrio Y saben que Roche Aparte de que tiene el barrio Porque hay que ser realista Entró duro en lo digital Hay que estar claro Entonces R.T. Tuyo Sabe eso Y R.T. Tuyo Un tígeres Y vemos que le amarró Una colaboración a Roche Que si es real Que yo digo Que tiene que ser real Porque R.T. Tuyo No va a ser loco Que no va a ser loco En anunciar este R.M. Y ojo Miren Tampo le invita a un artista De R.D. A ese R.M. O sea Que si R.T. Tuyo Anunció Que Dari Yankee Anuel Y Mike Tau El van a ese R.M. Es porque está confirmado Señores Para que tengan una idea ¿Por qué tengo que dejar Todo eso claro? Porque hay personas Cuando me dicen ¿Quién es ese? Que eso es mentira No señor El tipo El tipo la tiene Hay que estar claro R.T. Tuyo La tiene Y R.T. Tuyo Sabe Que esta guerra que tiene Él tiene que Él tiene que sobresalir Él tiene que romper ¿Cómo? Poniendo a Roche Que haga grandes colaboraciones Y eso es lo que Está haciendo Hoy en día ¿Cuándo saldrá Este R.M. Y no se sabe Porque ustedes saben Que esa gente No trabajan a lo loco Como trabajan los tigres Aquí O sea La Sony Esa gente No trabajan a lo loco Y Yankee Es un tema Que se va a tomar Cuando una vez El tema salga Entre 6 y 8 meses No es que ese tema Va a salir de una vez Pero Está en cartelera Y si R.T. Tuyo Anunció Que Yankee Anuel Van Atay Es porque Él me imagino Que lo concretizó Yo sé que muchos Se encontrarán Entre el Dirán Pero Yankee Hay en un tema Que prácticamente Es tiradera Porque todo el mundo Está claro Que en mi contacto Para que tú Quieres Es prácticamente Una tiradera Para la alfa Todo el mundo Lo sabe El que El que dice Que no Es porque Parece que No tiene oído O No ha vivido La historia Que ha pasado Entre Roche Y el alfa Pero de que sí Que esta colaboración Cuando se tire Será un éxito Masivo Que va a poner Dembow Más alto De lo que está O sea Este dembow Señores Va a ayudar El trabajo Que ha hecho el alfa Va a ayudar Con una buena cartelera Que tiene Va a ayudarlo Así que de mi parte Todas las bendiciones Y todas las víveras Positivas para Roche Esperemos que este proyecto Salga abierto en pompe Y que salga rompiendo Así como Ella no es tuya Remy Que en un mes Supera los 50 millones De views Ya casi va para 60 O sea El tema Está subiendo Un millón y pico Diario todavía Normal El tema ya no es tuya Ese tema Como ya dije En otro video Ha impactado mucho Principalmente En Sudamérica Primero Me está Vuelta pegadísimo Para allí Segundo Nicky Nicola Un fenómeno Para allá Fue una jugada Estratégica Y magistral La que hizo J.C. Restituyó Porque yo sé Que fue El encargado De mover Esa tecla Para montar Para montar Esos Saltitas Así que Bendiciones Para Restituyó Que está Haciendo un excelente Trabajo Y esperemos Que esta colaboración Pues salga Lo más pronto Posible Porque yo sé Que hay muchos Fanáticos Que se morirían Por solamente Escuchar Hasta el preview De este Junte Que de verdad Viene Picante Pero nada Yo creo Que tú Que estás Viendo Este video Se hace El jurado Y me digas Aquí en la caja De los comentarios Lo siguiente ¿Qué tú opinas Sobre este Junte De mi Contacto Remis Con estos Cuatro Tulpene Me lo dejas Saber aquí En la caja De los comentarios Y también Recuerda Suscribirte Y activa La campanita De notificaciones Y voy brevemente Con un par De saluditos De la gente Mía Bella y hermosa Que no se me puede Quedar Saluditos para Luisa Hernández Ariel Valdés Celus Center Dovarato Flo Loveda Ariel Valdés Delling Almonte Alfredo Fernández Santo Mateo Alexis Guagotigoti Ronald Pichardo Jonathan Acosta Lice TV Jonathan C Leo River 3 Mayer King José Luis Mercedes Walla TV Junior Martes Anderson Medina Reyes Celoso Herredera Fama Greti Juan Suárez Carlos Manuel Paulino Y por último Saluditos para Wilson Grullón Marco Gómez Edison Hernández Hola Semilla Edison Diego Valenzuela Anthony Paulino Ureña Santo Mato José Luis Mercedes De Fray Lee De Fray Lee Cibar Basilio Mi hermanito Tony Martínez Anderson Medina Reyes Marvin Parra Stanley Landrón Pablo Escobar Domina El Burgo Flow Ramón Durán Cabo King Patricio Arnaú Edwin Gil Jonathan Martínez Jonathan Tapia Perla Maciel Rosa Regalado Ana Virginia Treya Luna Rabia José Luis Alberto Ángel Graf Oficial Marvin Parra Y José Luis Mercedes Así que si tú quieres Que yo te salude En uno de mis videos Es fácil Coméntame aquí en la caja En los comentarios Y dime Soso Yo estoy activo contigo Que con gusto y cariño Yo te voy a saludar En el próximo video También No te vayas de aquí Sin suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Y sobre todo Que nunca se me olvide Que Dios Te bendiga En grande Y a ti que me sigues Yo te invito Que luego de ver este video Vayas al canal De 09 El Menor de Herrera Y me apoyes a mi Con este proyecto Ahí en la descripción Te dejo el link De su canal Solamente tienes que darle Click Dale para allí Y disfruta este éxito Titulado 420 Con lo mío Apóyalo Bueno Apóyase 09 El Menor de Herrera ¡Gracias!